Se acerca, no hay escapatoria, durante Halloween desaparece el velo existente entre este mundo y el más allá, y entonces se abren los infiernos. ¿Cómo se puede describir Halloween sin que parezca que estás loco? Niños disfrazados van de puerta en puerta y nos amenazan. Nosotros, como respuesta, les damos golosinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos caras en frutos y encendemos dentro velas? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y tumbas? Lo cierto es que disfrutamos pasando un miedo de muerte. ¡Gracias!